... Ahora me van a permitir que les presente a todo un fenómeno de la natación. Él se llama Enamed Enamed y se trajo de Pekín nada menos que cuatro medallas de oro. Enamed, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Bienvenido a Locos por Madrid. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo estoy encantado de que estés aquí en nuestra casa, en la Casa de los Madrileños, en la Casa de Locos por Madrid. Porque además tú tuviste la deferencia de invitarme ayer a tu casa y yo intenté ponerme en tus circunstancias, desde la puerta ya con un antifaz para no ver y de compartir contigo un entrenamiento del que, bueno, yo salí bastante mal parado. Pero, en fin, esto es echarle ganas, echarle ilusión, competir y estar ahí, ¿no? Sí, es sobre todo echarle ganas, porque son muchas horas, es mucho trabajo, entonces hay que tener una ilusión y una motivación por llegar el día que sea, el día D, y competir al máximo rendimiento. Bueno, pues este hombre no solamente tiene una enorme disciplina deportiva, sino además, como van a ver en este reportaje, una cabeza muy, muy bien amueblada. Vamos a verlo. Y entonces mueves al andar, es como si le dieras una patada con el pie que va a hacer. ¡Jajaja! Vamos a verlo. Vamos para la derecha. Realmente los bastones, estos de... Estos de... Los bastones de... Los bastones de... Estos 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 de la tercera mano, ¿no? Sí, sí. El bastón de la verdad que... Ha ido bastante. Oye, cuéntame un día... Un día tuyo normal, ¿cómo es? Pues... ¿Qué programa tienes de entrenamiento? El año pasado, cuando estábamos entrenando para Pekín, me levantaba a las siete, siete y media, desayunaba, estaba un ratillo escuchando música y tal, y empezaba el entreno a las nueve, hasta las doce y media, aproximadamente. Sí. Luego comía y por la tarde, son las seis, seis y media, empezábamos las seis de la tarde hasta las nueve. Ajá. Y luego, pues a cenar y a la cámara, a las once, comían diez. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. ¿Cuánto tiempo pasas metido ahí en el agua? Pues en el agua lo que es únicamente el entreno de la piscina viene a ser unas cuatro horas al día, cuatro horas y media, como mucho. ¿Cuánta distancia haces? Aproximadamente unos 10 kilómetros. ¿Y el entrenamiento cómo es? ¿Va siempre al mismo ritmo? No, tenemos muchos tipos de series. Depende de lo que estemos entrenando y en que toca la temporada. Series cortas muy fuertes con poco descanso. También las hay igual, pero con mucho descanso. Según lo que quiera trabajar el entrenador. ¿Tu especialidad cuál es? Mariposa, la velocidad. Mariposa, ¿eh? Mariposa y el cron, la velocidad. No se ve nada. Nada de nada. Nada de nada. Yo he tenido la sensación, ya a partir de los 15 metros, de ir haciendo eses, ¿no? De tocar a un lado, de ir al otro. Y te sientes perdido completamente. Sí, sí, sí. Un problema muchas veces de la competición es ese, que quien no mantenga la recta pierde. También me he dado cuenta que si tocas con la mano, cuando lanzas la mano, tocas la corchera... No, no es cuando lanzas. Te haces heridas. Es cuando sale la mano atrás. Porque si la haces adelante, te choca la mano y te frenen seco. O sea, que si ahora hiciéramos clas con los dedos y nos trasladamos a Pekín, tú sabrías decirme inmediatamente, esto es el cubo de Pekín. Sí, seguro. ¿Por qué? Seguro. Porque esa piscina es la piscina más grande que he visto yo en mi vida. La piscina más grande que he visto en mi vida, dice Enamed. ¿Con qué ves, Enamed? Pues no sé, no sabría decirte exactamente. ¿Con el tacto, con el olfato, con el oído? Un poco de todo. El oído siempre te da la primera impresión, luego los olores del sitio a donde llegas. Y si vas con el bastón, pues el tacto, lo que vas tocando, con lo que te vas chocando también. Son muchas cosas. ¿Cuándo y por qué te quedaste ciego? A los ocho años. A los ocho años fue cuando dejé de ver y a partir de ahí, pues ya hubo que empezar a adaptarse a todo. ¿Te costó? Realmente no, porque era tan niño que para mí fue simplemente un cambio más en mi vida. No me lo tomé como si fuese un drama ni un trauma. Fue algo más en mi vida. ¿Piensas que te hubiera costado más si te hubiera ocurrido mayor? Seguro. Seguramente si hubiera perdido la vista a los trece, catorce años, pues aquello de la edad del pavo lo habría pasado muy malo. Y vas adelante con los veinte años, dices es que ya tengo hecha mi vida, ¿ahora qué hago? Y si ahora pudieras ver, ¿qué elegirías? Lo primero que te gustaría ver. Hombre, me gustaría realmente volver a ver a mi familia, pero también me encantaría ver el cien mariposa de Michael Phelps en Pekín. Cuando nadó los cien mariposa o cualquiera de las otras pruebas de Phelps, ¿tú tenías a alguien cerca que te decía, que te narraba, te radiaba lo que estaba ocurriendo en la piscina? Sí, tengo un compañero del equipo, que es un fanático de la natación, entonces él luego me estuvo contando la prueba, que era a las cuatro de la mañana, y de hecho la vimos un poco más tarde, la grabamos, y cuando me dijo la llegada y me dice, es que no sé si ha llegado el serbio o él. Estábamos ahí en la duda, y hasta que no me dijo Adana Ophelps, pues estábamos como en tensión, pero sí, estuvo contándome toda la prueba. Porque aquí donde ven a Enamed, una de las cosas que más le gusta hacer cuando no está entrenando o cuando no está estudiando, es un estudiante de administración de empresas, es ir al cine. Me encanta, es que además... ¿Cómo vas al cine? ¿Con quién vas al cine? ¿Cómo es una sesión de cine con una persona que no ve? Pues suelo ir con algún amigo o con mi hermana, y realmente la mayoría de las veces voy con mi hermana porque es la que mejor describe las cosas, y pues la mayoría de las escenas yo me entero porque por los sonidos, por lo que dicen los personajes, por los sonidos que se oyen de fondo, pues vas enterándote de cómo está desarrollándose, y las cosas que son demasiado visuales pues es mi hermana la que me dice, ¿está pasando o tal? A ver, dime una cosa, cuando tú entras en una habitación y hay gente y ha habido, como se dice ahora, mal rollo, o hay tensión, han discutido, se llevan mal quienes están allí, o saludas a alguien, en fin, que te mira mal, ¿tú esas cosas las notas? Hombre, si me mira mal y mantiene la voz en su punto, no te enteras, pero la mayoría la gente no controla sus voces, entonces cuando entras en una habitación se palpa la tensión por la forma de hablar de las personas, si te saludan porque están muy rígidos, son una serie de detalles y otras cosas que son un poco más subliminales, pero todo en conjunto dices, uff, esto no está muy bien aquí. Yo compartí ayer unas horas de entrenamiento contigo y, en fin, lo pasé muy bien, me sentí muy bien, pero a la vez me di cuenta que es una vida muy dura, que es mucho trabajo, que son muchas horas, que es mucha distancia, que es todos los días, que probablemente eso te hace renunciar a muchas cosas, a mucho tiempo de ocio, es decir, que es una vida sacrificada. Principalmente, como tú has dicho, son muchos días y es todos los días y hay que estar ahí, no puedes decir hoy no me apetece, hoy estoy cansado, hoy me duele algo, porque es que seguramente todos los días te va a doler algo, todos los días vas a estar cansado porque es lo normal, que tu cuerpo esté cansado. Entonces hay que tener muy claro el por qué lo haces, para qué lo haces y para cuándo. Si tienes esas tres cosas claras, te da igual y entonces con esa motivación, por muy duro que sea, por muy sacrificado que sea, aguantas.